Esto es Crónica al Momento. Este viernes fue lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, el satélite mexicano Morelos 3. Pasarán 13 días para que el satélite realice su recorrido hasta su posición orbital definitiva. El Morelos 3 permitirá el envío de alertas tempranas en caso de emergencias y dará apoyo en desastres naturales. La Procuraduría General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra la exdirigente del Magisterio, Elba Ester Gordillo. Ahora es por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Defraudación Fiscal Equiparada. Más de 4.500 policías vigilan calles y avenidas del primer cuadro de la Ciudad de México con motivo de la marcha del 2 de octubre que conmemora el 47 aniversario de la matanza de Tlaltelolco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Visita en México se reunió con senadores, urgió al gobierno mexicano a esclarecer la verdad del caso de los normalistas desaparecidos y señaló que durante su permanencia en México constató la grave crisis en materia de derechos humanos en el país. Diez muertos y decenas de desaparecidos dejó un deslave en una localidad de Santa Catarina Pinula, en Guatemala. Cien casas quedaron destruidas debido a las intensas lluvias. La Guardia Costera de los Estados Unidos busca un barco carguero con 33 personas a bordo que desapareció cuando el huracán Joaquín, de categoría 4, pasó por las Islas Bahamas. La nave espacial New Horizons envió a la Tierra las imágenes con mayor resolución que se tienen hasta el momento de Caronte, la luna más grande de Plutón. Se esperaban imágenes de un lugar monótono, pero las fotos revelan un paisaje cubierto de montañas, cañones y diferentes tonalidades de la superficie. Manténgase informado en www.cronica.com.mx.